Siempre ha estado el problema y ya se ha reportado, el dueño de aquí ha hecho varios reportes, pero no han hecho nada. En pleno centro de Guadalajara, se hunde la calle Independencia a causa de la obra de la construcción del nuevo edificio del Mercado Corona. Como ya se lo habíamos reportado, graves daños estructurales han sucedido por la calle Independencia justo en el centro de Guadalajara. Estamos ubicados por esta calle Independencia al cruce con la calle de Santa Mónica, aquí donde se construye el mercado, el nuevo edificio del Mercado Ramón Corona de Guadalajara. Al respecto, los comerciantes señalan severos daños en las estructuras de sus negocios. Los comerciantes del ayuntamiento anduvieron checando, mandaron a que la grieta que estaba aquí, que era como de aproximadamente a 15, 20 centímetros, nada más le pusieron cal con arena y ya, supuestamente solucionaron, pero ya está abierto otra vez. Pero está colapsando cada día, o sea, cada día estamos más hacia abajo. Aunque ya se han dado algunas visitas de personal del ayuntamiento, las cosas siguen igual. No hay cambios al momento y la calle se sigue hundiendo. Vino protección civil y vinieron los bomberos. ¿Y qué le dijeron? Este, pues no sé, bueno, yo en lo particular como empleada, este, revisaron todo y parece ser que, pues... ¿Hay riesgo o algo? No riesgo, pero sí hay algunas grietitas, ya lo vieron ellos, pero... Porque la calle se está hundiendo. Sí. Pues no sé si aquí vayan a apuntalar, la verdad, el sótano, no sé. ¿Dónde tiene usted su grieta? Pues el sótano, lo que es un sótano. ¿En el sótano? El problema en la zona no se limita a la calle. También hay grietas en los locales comerciales que rodean la construcción del mercado. A esto se suman problemas como la dotación de agua potable. El agua, cuando tenemos agua, tenemos como tres días sin agua. ¿Y cómo lo están solucionando? En ratos de nuestro aljive sacamos. ¿Con sus grietas? ¿Dónde están sus grietas ubicadas? Aquí arriba, más bien. Y las del pavimento. ¿Aquí adentro del local tiene grietas? También, en el piso de arriba. ¿En el piso de arriba? Y aquí, en lo que es la pared, esta parte de afuera. Las paredes también, en el piso de arriba. Arriba. ¿Ya vinieron a inspeccionar? Ya. ¿Qué le dijeron? Que ellos se van a hacer cargo de los daños. Pese a las promesas de los funcionarios del ayuntamiento, no se ha dado ayuda alguna a los locatarios afectados. Por cierto que, al momento, se han colocado unos tubos sobre las banquetas para dotar de agua potable a los locales comerciales. Lo que provoca que, constantemente, los ciudadanos que pasan por el lugar estén propensos a sufrir caídas. Pues no hay señalamientos que adviertan de la presencia de estas líneas de conducción del vital líquido. Con imágenes de Héctor Martínez, en su derecho, Rafael Hernández.